ok so today we're going to see the writing parts no hemos visto la parte del writing si vamos a la estructura del aptis a ver dónde lo tengo aquí ya vimos el speaking si no me equivoco vimos la estructura del speaking tenemos que practicar todo esto más obviamente y vamos a centrarnos hoy en la parte del writing simplemente os voy a explicar la parte del writing y vamos a hacer os voy a mandar ejercicios que corregiremos el lunes en clase los ejercicios que vamos a mandar los vais a tener que hacer en word vale porque os pondré bueno luego lo compartiréis por el chat ok y todo el mundo podrá ver vuestra vuestro writing para así aprender de los errores de los demás ok so the the writing part ok guys has got four main parts it has uh it is 50 minutes long ok and in the first part you are going to have like five more less questions very basic ok so we are going to see that let me see the chat one minute conditionals de los conditionals está todo visto decidme si no os paso si no hemos terminado de corregir los ejercicios de los condicionales decídmelo y os paso las soluciones si hemos patricia si es que hemos terminado no por si acaso porque va a ser precavido a hasta la 10 vale very good so vale vimos hasta la 10 claro bien pues vais a hacer todos buenos organizáis ya como queráis porque en el siguiente documento os paso las soluciones a los ejercicios de la 11 a la 30 vale entonces pues si los hacéis luego en casa o como si los hacéis el sábado el domingo o en un mes bueno en un mes no porque habremos acabado cuando 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 queráis vale y así vamos adelantando cosas porque esto lo podéis hacer en casa si alguien tiene alguna duda por favor que lo diga cualquier día a ver a ver a ver ok vale en este documento tenéis las respuestas en las últimas páginas tenéis las respuestas a los ejercicios vale entonces lo damos por finalizado si alguien tiene alguna duda por favor en cualquier clase me preguntáis da igual que no tenga nada que ver con los condicionales ok so that is one thing and today i am going to explain to you the writing part writing si algún día también veis que tardo en venir que no soy puntual es porque estoy eh con otra clase vale 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 todo esto lo voy a pasar vale a ver guys the first part is going to be very 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 easy in total you are going to have a 50 minutes in order to complete the the writing all of the writing the four parts ok and the minutes that are given here are just an approximation ok when they tell you like a I know he here you don't have the minutes but if you have the minutes in the exam don't worry because this is going to be an approximation ok so don't worry about that ok I am putting everything away let me see yes ok so in the first part you are going to be asked this type of questions so this is very very simple how are you what's the weather like today what's your favorite time of the year what's your favorite color what are you wearing today those are very very basic lo que siempre os digo si todas las preguntas son súper básicas de dónde se saca el nivel de la respuesta siempre nuestro nivel va a depender de lo que contestemos ok so um how are you um no es lo mismo decir i'm fine que decir i'm excited about whatever okay or i'm glad to be here or whatever okay so in he in these things you are going to we are going to see the we are going to see the the level what's the weather like today it's sunny or puedo decir it's been raining all the time all the day vale si encaja con las cinco palabras no os preocupéis porque tendréis un contador vale al igual que lo tenemos en en el word que nos pone las palabras que hemos escrito en esta parte también en todas las del writing no tenéis que estar contando palabras vale i want to say that what's your favorite time of the year what's your favorite color what what are you wearing today i'm wearing some blue jeans and a white t-shirt i don't know or some jeans and a blue shirt i don't know something like that okay so normally guys we're not going to practice this one because those are going to be very very easy questions like when is your birthday or when were you born or where are you from or have you got any brothers or sisters okay so this is the first part okay ahora os las paso todas the second parts the second parts okay in the in the second part you are always going to have something about a club okay siempre tenéis algo de un club un club de lectura un club de idiomas de lo que sea okay vale aquí tenéis la clave normalmente consisten en un simulacro en el que nos estamos apuntando o uniendo a algún tipo de club siempre cae esto y pues tenemos que poner información personal requerida vale pues ya os digo reading club sports club language club cooking club okay whatever whatever guys whatever then okay i'm going to show you the image so let's read this you are a new member of a language club complete information by writing in full sentences using from twenty to thirty words you have seven minutes aquí veis nos vienen los minutos pero da igual esto es orientativo simplemente como ya sabéis que va de más sencillo a más difícil obviamente no podemos perder el tiempo en los primeros ejércitos en los primeros en las primeras partes no porque porque la parte cuatro es la que me va a dar el b2 me entendéis no ok esto es orientativo para que nos paséis aquí poniendo perfecto la parte 2 o la parte 1 porque eso que va a dar la parte 1 es del a1 la parte 2 es del a2 la parte 3 es del b1 la parte 4 es del b2 ok para yo llegar al b2 tengo que tener muy muy bien la parte 4 y bueno aparte tener bien el resto no pero cuál les interesa más para el b2 la parte 4 vale no me sirve de nada tirarme aquí un montón en la parte 2 hay voy a hacerlo genial y luego que no me dé tiempo o lo que sea vale so guys basic information please write about your hobbies and when you usually do them hablar de los hobbies y cuando normalmente los practicas just that just that so this is very very simple esta sería la parte 2 y aquí escribimos de 20 a 30 palabras lo mismo tenemos el contador no tengo que estar contando one two three four okay because i will see here the the counter of the words vale de momento hemos visto part one and part two this is very simple okay cuánto voy a tardar en hacer estas lo mínimo posible siempre que esté bien claro no es hacerlo rápido y mal sino rápido y bien la tercera sección está enfocada a la interacción por red social this is the same guys you are going to find a club or something like that and you have three questions three questions and each one in each one is smallest from 30 to 40 estos los exámenes puede variar vale a lo mejor son 25 y 35 pero más o menos eso vale let's see the image so it says you are a mem fashion online you are a new member of bla 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 you are chatting to sammy in the online customer chat room respond to the messages using full sentences in 30 40 words per response por respuesta de 30 a 40 palabras ok you have 10 minutes ya hemos dicho que esto es orientativo a ver sammy os habla en este chat online vale hi i see that you are a new member i have been a member since i moved out of the city as there aren't many shops in my village mind sharing why you have joined the site que nos está pidiendo esto why you have joined the site porque te están contando un ay tú eres un nuevo miembro bla 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 bienvenido no sé qué te están diciendo te están te están pidiendo que digas por qué te has metido en esto de fashion online estás en un chat online de moda te preguntan por qué te has metido pues qué vais a decir because i love fashion bla 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 así hasta 40 palabras vale siempre utilizamos meter algún condicional alguna estructura en pasiva algo que nos dé nivel ok la pasiva todavía no la hemos visto pero la veremos algún verbo modal vale porque para poner i love fashion and i really like it eso lo pone una persona que si quiere sacar el a uno me entendéis no nosotros tenemos que utilizar si en este caso quiero el b2 pues tendré que utilizar vocabulario digno del b2 en esta parte en la parte tres son tres partes la tres en tres partes nos pregunto nos dice que por qué nos hemos unido la segunda do you like the service so far have you bought anything nice te gusta el servicio has comprado algo vale y os lo inventáis and the third they recently changed the website do you like the new design han cambiado la página web te gusta el nuevo diseño ok this is part three good si tenéis dudas me lo decis and finally let's see for and you have to write two emails escribir dos emails a ver en 50 minutos he tenido que hacer esto y tengo que escribir dos emails es decir que la uno y la dos las hago más o menos rápido ok para tener plenty of time to write part number four so one one email is going to be an informal email directed to a friend ok and the other is going to be formal ok and it's going to be asking for information or a complaint ok something like that ok you have the words there this in numbers ok you have all the information also in here estructura aptis general se llama el documento vale está en el chat de skype vale vamos a ver vamos a ver que nos piden aquí task for en el task for algo hago un email informal que daré a un amigo email formal que en el que me quejaré pedir información lo que sea dear member i am writing to inform you that the international food party planned for tomorrow night will be cancelled because we cannot use the kitchens at the local school as we had arranged we apologize for any inconvenience cost unfortunately we will not able to offer a refund on the tickets you have purchased but we will try to organize another event for a in the future the club secretary yum yum cooking club en esta parte lo explico en español porque no quiero que haya dudas en esta parte tenéis que escribir un email informal y otro formal pero siempre vais a tener un email que se supone que habéis recibido para bueno que va a ser la base de esos dos que vais a escribir vale entonces que me están diciendo querido miembro todo esto es de clubs vale todos los del examen está enfocado al inglés online porque ya sabéis utilizamos el inglés ahora en todo online y también para viajar es más más real digamos no que nos está diciendo para informarnos de que esta fiesta que había sido planeada va que se va a cancelar porque porque lo por lo que sea vale se va a cancelar una fiesta y que me están diciendo bueno perdón por las molestias tal 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 y que no me van a devolver el dinero refund es reembolso no me van a hacer un reembolso del dinero de las entradas ticket es entrada vale que hemos comprado sino que van a un evento de una de una fiesta de pues eso de para cocinar o lo que sea se ha cancelado no nos devuelven el dinero pero con ese dinero pues van a organizar otro evento al que vamos a poder ir ¿no? entonces en mi writing task en el informal en el informal me dice write an email to your friend who is also a member of the cooking club explaining your feelings about the changes and what you think the club should do about the situation you should use informal English and write these words ¿ok? utilizamos inglés informal ¿vale? y aquí que me están pidiendo que yo con esta información que tengo le cuente a mi amigo pues como me siento después de haber visto esto pues le puedo decir lo que yo quiera pues ah pues mira mejor que lo hayan cancelado porque me venía mal bla 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 o fíjate que mal que no nos devuelven el dinero y luego a lo mejor es otro día en el que no voy a poder lo que queráis lo que queráis explicando a un amigo lo que ha pasado porque este amigo también está en el en este club de cocina ¿vale? utilizamos inglés informal inglés informal quiere decir contracciones quiere decir estructuras pues informal puedo decir whatsapp puedo decir lo que yo quiera y con contracciones ¿vale? y a partir de ese email también voy a tener que escribir uno formal ¿vale? dice now respond to the club secretary by writing a formal email you should include your feelings about the changes incluir los sentimientos que te provocan que te han provocado estos cambios and what you think the club should do about the situation y lo que creerías que el club debe hacer para solventar esta situación ¿no? entonces aquí ya son más palabras aquí no nos las han puesto pues aquí son lo tenéis aquí menos mal que está todo aquí entre 120 y 150 y aquí ¿qué tendréis que hacer? hablar de lo mismo que le vais a contar a vuestro amigo solo que la estructura va a ser formal porque no se lo estáis contando al amigo se lo vais a contar a lo vais a mandar a la secretaria o al secretario del club ¿vale? a este remitente ¿vale? bien si es formal ya sabéis aquí incluimos los condicionales incluimos para demostrar que yo tengo el B2 porque si vosotros sabéis los condicionales pero luego no los ponéis en el writing no se ve de nada ¿ok? o sea nadie sabe que lo sabéis solo vosotros y tenéis que demostrar que sabéis a ver déjadme ver si está todo bien vale vamos entonces ¿ahora qué os voy a pasar? informal os voy a pasar unas frases de inglés formal o informal para estos emails no quiero de momento que hagáis los emails ahora vamos a decir esto lo vais mirando en casa simplemente vamos a decir ¿qué quiero con esto? simplemente lo miramos para saludar pues formal tenéis aquí expresiones dear sir madame to whom it may concern ¿ok? informal hi Dennis or I put the name ¿ok? dear querida whatever ¿ok? the reason for writing es conveniente que pongáis la razón por la que estáis escribiendo I am writing to I am writing to what express my feelings about the changes ¿ok? or something like like that ¿ok? or informal this is just to tell you about my feelings ¿ok? here is when when you make a request or you ask for information you don't need that for the exam offering help or giving information ¿ok? you have the structures complaining por ejemplo que os estéis quejando bueno podéis quejaros es una opción en formal pues podéis poner dear madame sir madame I am writing to express my dissatisfaction with the service because I paid for the tickets and I'm not getting a refund ¿ok? todo esto sin poner en el formal repito no pongo contracciones no es difícil el email es contar lo mismo el informal y el formal pero solo se lo cuentas a un amigo y va a ser el registro va a ser diferente que cuando se lo vas vas a escribir a una persona que trabaja ahí ¿no? y luego tenemos apologizing attaching files adjuntando archivos no tenéis que adjuntar nada esto es es de mentira ¿no? pero como nos pregunta nos dice por ejemplo en el formal what you think the club should do ¿qué debería hacer el club? pues podéis inventaros lo que lo que queráis por ejemplo podéis poner y aquí le adjunto una carta con las propuestas de lo que el club debería hacer antes que hacerlo no sé qué ¿vale? y podéis poner I attach the following file y es mentira no adjuntáis nada ¿no? pero simplemente estáis demostrando vuestro nivel de inglés que sabéis hacer no sí sí Patricia I am así en el formal ponemos todo separadito si yo pongo don't lo pongo do not does not y así ¿vale? todo lo separo puedes solo poner el apóstrofo cuando tienes un genitivo sajón si dices the students book esto sí voy a poner esto sí genitivo sajón sí ok para darle grado de formalidad podríais sí iba a ver si todas erais chicas para decir chicas a ver si pusiéramos no estaría mal poner I junto lo que pasa es que si no os sabéis estas estructuras de formal o lo que sea o no tenéis a lo mejor yo que sé mucho conocimiento como para saber si es formal o esto es informal o lo que sea el ya no poner contracciones lo va a hacer formal automáticamente claro no puedo poner no puedo poner el do not y luego poner whatsapp eso ya estaríais mezclando registros y eso está suspenso eso estaría suspenso sí se dice así en español ya me lío hasta en el español vale lo que no puedo hacer es hi my friend y luego pongo I do not frases hechas sí frases hechas sí si tú consideras que pega en el contexto y que no son muy así informales pero sí que pueden entrar idioms y que son proverbios proverbios sí proverbios y expresiones vamos a decir neutrales a ver que me salga alguna sí eso sí idioms sí porque eso no es formal o informal es si es la lengua coloquial no es lo mismo entonces sí lo ponemos aquí idioms sí a ver los idioms son proverbios entonces tenemos a ver un proverbio una expresión tenemos en abril ya sabéis cómo termina aguas mil ese se podría poner es un ejemplo vale para que veáis que eso no es formal ni informal simplemente una expresión y luego tengo donde tengas la olla no metas la ya sabéis cómo termina pues eso no entonces proverbios sí sí claro depende del proverbio que sea normal normal el proverbio ok eso ya lo tenéis que juzgar vosotras idioms sí expresiones sí pero no así de whatsapp o hi cosas de esas no depende del proverbio vale y luego cómo lo termino pues para que veáis bueno normalmente vais a poner I look forward to hearing from you podéis añadir más obviamente y siempre esto pues lo podéis adaptar a lo que estáis viendo y luego firmáis con vuestro nombre bueno con vuestro nombre u otro ok so I'm passing you that si tenéis más dudas preguntadme a ver writings ahora os paso todo voy a pasar ya todo sí voy a enseñar un email vale paso un email formal vale a ver esto es bueno esto que cayó en un examen pero eran otras palabras no pasa nada lo podéis leer así es como tiene que verse vale pongo la introducción porque escribo en otra línea y voy a enseñar el cuerpo una pequeñita conclusión me despido y firmo vale os lo paso eso para ambos ambos son iguales simplemente que aquí pues pongo hi yo que sé hi Juan y aquí en vez de I would like como suena más formal por el uso del modal pongo I am writing to tell you bla 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 escribo para contarte no sé qué el párrafo y en vez de yours faithfully que suena muy esto podéis poner aprenderoslo para el email formal es una forma de despedirse y si estáis hablando con un amigo o una amiga podéis poner incluso kisses besos ya está vale esas serían las partes esto ya lo practicaremos ahora voy a decir que hay de deberes y tal tenemos un mes entonces no vamos corriendo pero hay que ver muchas cosas vale good que vamos a ver qué hay de deberes de deberes hemos dicho de momento ups de momento qué hay que hacer de momento los condicionales eso os organizáis y lo hacéis cuando queráis porque ya tenéis las soluciones vale y los deberes ahora vienen I'm going to write them here homework voy a intentar siempre que os mande algo de deberes que tengáis el fin de semana homework writing part three three parts in a word document me lo hacéis en un word ¿por qué? porque luego me lo vais a pasar por aquí y para que yo lo pueda modificar ¿vale? no me lo paséis en pdf chicas homework writing part three the three parts in a word document entonces de momento no nos vamos no vamos a hacer los emails ni nada los haremos a ver writings están están tenéis aquí part one part two part three a part three b part four a b c vale tenéis todo puesto en orden entonces hay que hacer la parte tres es decir nada de los emails porque esa es la parte cuatro y la haremos a lo mejor en dos semanas cuando sea ¿vale? ¿qué hacemos? la part three contesto leo esto otra vez lo leéis luego en casa otra vez contestáis a esta pregunta entre usando pues treinta palabras ¿vale? contestáis a esta pregunta a esta y a esta son tres preguntas en la parte tres entonces entonces I'm going to write here only part three a and three b creo que así se entiende para la gente también que vaya a ver la clase por youtube ok ¿dudas así a priori? os he pasado todo os he pasado todas las partes pero solo hacéis la tres ya está tres preguntas that's it me la apunto writing let me see ok perfect ok so pasamos a otra cosa if you don't have doubts eso lo tenéis que ver lo tenéis que ver ya en casa tranquilamente what's this ok and now we were going to do a ver que he hecho no 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 this is not this is not yours I have lots of documents si no tenéis dudas pasamos y vamos a hacer un examen de gramática y vocabulario vale recuerdo que para el vocabulario os metéis en speak languages podéis meteros en speak languages y coger vocabulario de ahí de los readings de todo lo que de todo lo que hagamos let me see yes this is the practice test two ok girls so I give you some minutes unos cuantos and when you finish you tell me in the chat that's it you have to do the whole the whole the whole thing ok perfect for the grammar and vocabulary part you've got 25 minutes in the exam so I'm going to give you that time if you finish it earlier just let me know do you Gracias. 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 That's correct. Okay. The first, the exam was more difficult than I thought. The exam was more difficult than I thought. This is the comparative. Two, Amanda plays the guitar in a rock band. Because this is a routine. Something she does every day. So, pressing simple, we add an S. Remember that. Three, hello James. Did you call my mobile? Sorry, but I was on the train and I couldn't answer it. Yes. You are going to be the same. Yes, I'm going to be the same. You are going to be the same. Yes, I'm going to be the same. Okay. 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 So, how long have you lived in Dublin? Six, only a few things were stolen, so the thief must have been disturbed. This of the modals we will see. Okay. But must in the positive means positive deduction. Positive deduction. Positive deduction. Positive deduction. Positive deduction. Positive deduction. So, only few things were stolen. Because the thief had to be... How do we say it in Spanish? Molestado. Okay. Le molestaron. Okay. So, it means people came or the police came. So, this is a positive deduction and we use must. Los modales ya los veremos. Okay. De todas formas lo hubierais sacado porque esto es negativo y tendremos que ponerlo en positivo para que tenga sentido. Seven, don't forget to turn off the oven. When you finish cooking dinner. Turn off es un phrasal verb que significa apagar. Turn on es encender y turn out es resultar. Por ejemplo, resultó que era mentira. It turned out to be a lie. It turned out to be a lie. ¿Vale? Entonces, todos son phrasal verbs pero tengo que tener en cuenta el contexto, ¿vale? Gramaticalmente todos estarían bien pero send off es la que necesitamos. Eight, I tried phoning you yesterday. I had a problem and I need it. Okay. To ask your opinion. Past simple, past simple. Normalmente cuando tenemos el mismo tiempo es porque tenemos un nexo, ¿vale? Que me está uniendo esta parte con esta parte. Entonces va a llevar el verbo normalmente en el mismo tiempo. Nine, Todd is very good looking. Esto es una question tag. Question. Se llama question tag. ¿Vale? Isn't he? Entonces las question tags. Si tengo aquí una frase en positivo, voy a tener aquí una en negativo. Es decir, el mismo auxiliar que tengo en la primera frase pero en el signo contrario, ¿vale? Si lo tuviera al revés. Si pusiera aquí Todd isn't very good looking diría Is he? Where do you come from? Eleven the crime was committed on the 23rd of March. Cuando tenéis un día de la semana, por ejemplo, Monday, Tuesday, vais a poner on. Cuando tenéis un número de un día de la semana, como los días van con on, el día de la semana también va a ir con on. Os doy claves que parecen tonterías, pero son importantes. Si tuviéramos una fecha, sería con in. Y si tuviéramos un lugar, normalmente va a ser at. ¿Me puedes decir, por favor, qué se supone que tengo que hacer aquí? ¿Por qué es esta estructura? Porque tengo una pregunta, he invertido una vez. Sabéis que siempre pongo el auxiliar primero y luego el verbo. Pero cuando tengo la frase entera, como ya he invertido una vez, lo voy a hacer... Ya no lo hago más, lo voy a hacer solo una. ¿Vale? Entonces, si yo pongo un montón de verbos más, imaginaos que aquí sigue la frase y hay un montón, un montón de verbos. Siempre invierto el primero. 13. We used to go to France every summer. When I was young, solíamos ir. El used to es soler. The suitcase was a lot lighter. Podría ser lighter, pero como tengo A, es lot lighter. Porque es a lot. Si ya tengo el A, tengo que poner lot. Y more light no puede ser porque como es una... Es un adjetivo corto, le añado ER. 15. James doesn't like getting. Getting was one of the main verbs that is followed by an ING form. 16. As this phone has a good camera, it was more expensive than the old one. Or than my old one. 17. I watched a great film on TV last night. On TV. 17. When did you get married, we got married way back in. Porque tenéis una fecha. If you have a date, you are going to put in. The weather is surprisingly hot. Ya tenéis un adjetivo. Entonces, ¿qué va antes de un adjetivo u otro adjetivo o un adverbio? ¿Ok? Sorprendentemente bueno. Sorprendentemente adverbio bueno. Bye. My sister is an amazing cook. Cook es cocinera. Cooker es el fogón donde cocinas, ¿vale? Cook es cocinera o cocinero. Cooker no es cocinera ni cocinero, es la estufa, el fogón donde se cocina. 21. She had already finished the job when her boss asked her to walk faster. El presente perfecto lo combino también muchas veces con el pasado simple. Barcelona hostit the Olympic Games in 1999. We are talking about the past. So past simple when we are given a date. 23. The documentary was very controversial and some people were offended. Ede, ¿cómo se siente alguien? Inge, ¿cómo es algo? 24. I didn't know you were going to be on TV last night. 25. Why didn't you tell anyone? 25. And the last one, Bambi, is the, you have the saddest film that I watched as a child. 25. La película más triste. Superlativo. 25. En este examen, en este test, han caído tres oraciones de los comparativos y superlativos, ¿ok? 26. Pueden salir tres, cinco, como ninguna. Remember that. 27. Vocabulary, the word that is most similar in meaning. 28. Recordamos, la palabra que es más similar en cuanto a significado. 29. No quiere decir que sea un sinónimo absoluto. 29. Help, aid. Ayudar. Decide, choose. 30. Worry, fret. Fret también es preocuparse. 30. Rule, gobernar. Reign, reinar. 31. Focus, concentrate. 32. Focus, concentrate. 33. 33. 33. 33. 34. All right. Okay, task two. To authenticate is to validate. To jump on one leg is to hop, saltar. to beg is to plead to excite is to stimulate and to size is to grab grab and size is coger like take ok la 8 suplicar y suplicar ok beg suplicar plead suplicar perfect si, si, pregúntadme let's see this one there's no point waiting there's no point waiting in vain in vain es en vano 12 it is thought that only children only children are more independent no es que solo solo niños o algo así es hijos únicos only children es hijos únicos esta palabra esta palabra bueno esto es una colocation esto me podría haber aparecido en el task 5 lo más normal es que hubiera aparecido en ese only children hijos únicos si te dicen si os dicen are you an only child eres hija única o eres hijo único to win the race she would have to face fierce competition fierce competition es otra colocation y fierce es fiera para que fiera, feroz feroz competición no decimos eso en español decimos eh competición dura ardua algo así ok son colocations esto me podría haber estos dos me podrían haber aparecido en el task 5 he removed his shirt se quitó la camiseta and hang it hang viene del verbo hang que significa colgar in the wardrobe y la colgó en el armario good the dog lay lay es el pasado simple de lie de un verbo que se llama lay lay nuestra segunda columna lay lane significa tumbarse recostarse ok ok I haven't said it the dog lay on the rack en la alfombra se tumbó en la alfombra in front of the fireplace en frente de la chimenea task four those are definitions again so difficult to believe difficult to believe implausible emotional and sentimental moving moving es conmovedor gained or obtained fairly honest fair es justo honesto entonces honest suitable for the purpose of use suitable is appropriate absurd and lovable is ridiculous hasta aquí bueno habrá cosas de gramática que no hemos visto tal o que puedan salir vamos a ir viendo más cosas del vocabulario recordad speak languages y luego tenemos el task five el task five es el más difícil porque hay que tener más conocimiento en general del inglés de qué palabra se usa más con qué otra a lo mejor la opción que habéis puesto o sea no quiero que os asustéis por el task five en cualquier examen es correcta pero es la palabra que más veces va con otra entonces a lo mejor es la que habéis puesto va o podría ir pero son colocations es la que más va ¿vale? final draft borrador final final draft pues de un tfg de un tfm hacéis el borrador final o de lo que sea ¿ok? a ver esto es para fliparlo un poco bushy eyebrows cejas pobladas ¿veis? entonces no quiero que penséis ay madre mía que no que no sé hacerlo no porque ok this is this is difficult because you have to know that briefly summarize briefly summarize resumir brevemente due date due date es la fecha en la que hay que entregar algo un trabajo pues de due date date sorry is on Monday for example girls you have to do the writing part 3 and the due date is on Monday nice soulmate soulmate es tu amigo del alma mate es compañero soul es alma es bueno you know that ok soulmate tu alma alma gemela también porque decimos twin soul we say soulmate alma gemela bashi bashi es poblado entonces cejas pobladas tenéis las partes del cuerpo también en esa página cejas pobladas porque no pega simplemente también porque no no pega con otra tenéis ovation circle trip drop pier shoulders hombros pier es colega draw es dibujo trip viaje circle también por descarte ok doubts dudas dudas ok girls so we are going to finish the class in here recuerdo recuerdo lo que hay que hacer simplemente to do part three of the writing that's it because the conditional part you're going to do it whenever you want so no problem in that ok girls so if you don't have doubts I will see you on Monday with with the writings and we will I will introduce you to the modal verbs and I will give you all the theory and so on ok girls so that's it the class is done thank you for being here I hope that you find the class useful you can see some parts on YouTube if you want and that's it thank you for for being here and have a very nice weekend bye bye girls bye bye bye